¿Cómo están? Yo soy Shinbo y estoy aquí para enseñarles una canción que a mí me encanta que se llama Del Parque. Se las voy a rapear en esta banquita de parque con la instrumental original, que es una producción de Vial Handiclap. Es parte del disco anterior mío que se llama Oquela. Y bueno, Del Parque es una canción que yo hice como muy... surge de este sentimiento nostálgico de que cuando yo era niña podía ir al parque cualquier día. Incluso habíamos muchos niños que salíamos solos en la tarde a jugar con nuestros amigos de la cuadra y es algo que ya no todo el mundo tiene el privilegio de vivir. Entonces es una canción que recuerda todo eso, que recuerda la simplicidad de la infancia, cuando éramos felices poniéndole una botellita atrás de la bici, fingiendo que era una moto. En fin, tiene muchos de estos recuerdos, tanto de niñas como de niños, que viví muchos yo y otros que observé. Y pues es una canción para que la gente de mi edad y de generaciones parecidas a la mía se ponga nostálgica y recuerde, pero sobre todo para que tomemos acción y que nos demos cuenta que de pronto todos los aparatos electrónicos, más que acercarnos, también nos están alejando. Y si bien los podemos usar para cosas increíbles, abusar de ellos nos está alejando de las personas en vez de acercarnos. Regresemos a los lugares públicos, regresemos a tener contacto humano. Yo sé que han sido tiempos difíciles, pero que sirvan para valorar esto y que en cuanto se pueda tengamos más contacto humano y salgamos a los parques y hagamos uso de ellos y hagamos uso de todo lo que no tiene precio y que siempre está ahí a la mano. Esto es del parque. Que cada día haya menos tablets y más parques, o bueno, uso de ambos, pero vamos a vernos mejor en el parque, está más chido. Tiempos de oro con los parques llenos, niños, adultos, a veces incluso abuelos, abrir los brazos corriendo bastaba para un vuelo y el raspón de rodillas formaba parte del trofeo. Hacernos amigos tú y yo sin conocernos, no persigamos burbujas aunque nunca volvamos a vernos, voy a partir en dos el caramelo, negocios luego, damn, tu mamá, creo que se acabó el juego. Tiempos de oro en la banqueta, dibujando carreteras infinitas, sin fronteras ni barreras. No importa que gane cualquiera, vale la pena, la esperas y cuando menos lo imaginas nos damos un máscara cabellera, que en un tiro de resortera se vea quién es mejor estratega. Luego nos vamos paliguera por la fruta más buena, solo un robo inocente, aquí nadie se entera, son las reales diferencias entre nueva y vieja escuela. Como es que ahora yo no entiendo, corre tanta sangre en este pavimento, con la nostalgia de esos tiempos, cuando había paz. Como es que ahora yo no entiendo, corre tanta sangre en este pavimento, con la nostalgia de esos tiempos, cuando había paz. Tiempos de oro, cocinando pasteles de lodo, ensuciarse no es incómodo, lo hacemos con gracia y decoro. Cantar a grito pelado, corazón puro en coro, interrumpirlo en un te toco, sorpresa las traes, corro. Jugar en equipo es posible, vemos lo invisible, libres, sentir la lluvia que nos moja es increíble, como tú. Mejor me voy corriendo, porque mame, quieren casa con luz. Tiempos de oro, papalotes, caleidoscopios, los juguetes no se compran, los hacemos nosotros, hasta pronto. Manual de tecnología infantil en corto, mira esto es fácil, ecológico, la bici es mutuo. Grandes pilotos con pantalones rotos, los calcetines con tierra, chimuelos listos pa' la foto. De la nada hicimos todo, sin lugar pa'l odio, hoy melancólicos, crónicos, sin parques ni socios. Como es que ahora yo no entiendo, corre tanta sangre en este pavimento, con la nostalgia de esos tiempos, cuando había paz. Como es que ahora yo no entiendo, corre tanta sangre en este pavimento, con la nostalgia de esos tiempos, cuando había paz. Paz, X-Y-M-M-O, chido.